¿Qué tal amigos de Tiempo para Hablar en RPT Noticias? Siempre resaltando el talento de nuestra ciudad. En este momento nos acompaña Marco Navarro. Y tal vez por este nombre no lo relacionan muchos, pero se ha venido ganando el corazón un personaje bastante especial, conocido como Marc Nava. Él nos acompaña y nosotros vamos a entrevistarlo en Tiempo para Hablar. Marco, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Marco, cuéntanos por qué Marc Nava, de Marco a Marca. Me llamo Marco Navarro porque me conocen en las redes sociales como Marc Nava. Y de Marc Nava pasó el personaje a Marc Ñero. Cuéntenos cómo nace este personaje, el cual está haciendo una labor muy linda con la sociedad más necesitada en Bajidupar. Esto nació en una noche de insomnio. Siempre tuve como que en mi mente querer ayudar a las demás personas. Sabía que yo solo no podía, necesitaba como una herramienta. Y en esa noche de insomnio se me vinieron muchas cosas a la mente hasta que logró amanecer y empezarle pie al personaje. Creé un personaje llamado Marñero, habitante de la calle. Ese mismo día cogí, me maquillé, me puse el diente falso, me desordené el cabello y creé Marñero. Y empecé a hacer videos. Yo no soy tanto como dicen por ahí humorista. Yo le llamo como amorista porque esto lo que he hecho es de corazón. Hoy, hoy yo soy Marñero. Un solo especial a toda la gente de RPT Noticias. Hoy le estamos invitando hoy a que no se burlen de nosotros. A veces si vengan los habitantes de la calle sin ropa, no se pongan a burlarse ni a hacerle videos. Más bien pónganse la mano en el corazón. Y denos ropita, denos alimentos. Somos seres humanos iguales a ustedes. Se necesitan recursos, bastante esfuerzo. Tras noche hemos visto, sobre todo en las imágenes que usted publica. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Además de la gente, ¿no? ¿Quién aporta el recurso para que ustedes lleven a cabo todas estas actividades? Por medio de las redes sociales hago videos donde invito a la gente con Boco para realizar las actividades y ahí la gente se va uniendo poco a poco. Tenemos las puertas abiertas para todo Aydupar, para toda la gente que se quiere unir a nosotros. Somos una familia que ha crecido poco a poco. Que nos ha enseñado cosas importantes en la vida. A ser más sensible ante la humanidad. A valorar más las cosas pequeñas. Y aquí hay de todo. Hay niños, los hijos de la familia marñerista. Niños de 3, de 4 años nos acompañan a las actividades. Es algo muy bonito que de verdad me ha cambiado la vida. Usted hace alimentos, prepara comidas y le lleva. ¿A quiénes le lleva esa comida? Arrancamos con los habitantes de la calle. Porque Marñero es un habitante de la calle. Con alimentos, los motilamos, hacemos cambios de imagen. Y tratamos de mejorarle un poco su vida, que es muy difícil para ellos. Darles una voz de aliento. No solo darle la comida y regresarnos, sino decirle, oye, aquí está Marñero, aquí están los marñeristas. Te damos un abrazo. ¿Qué necesitan? Ya me conocen, hasta me ven desde la distancia y se alegran cuando me ven a mí. Eso me eriza, como dice Amparo Grisal. La ropatón. Háblenos de ella y cómo hacen las personas, los vallenatos, para vincularse y cuándo la vas a realizar. Bueno, amigos, soy Marñero. Los invito a todos que se comuniquen conmigo a través de las redes sociales, a través de, en el Facebook, como Mark Nava, como en Instagram, como Nava Margo, a través del número celular. 301-711-21, que nos colaboren con la ropa en buen estado y me la hagan llegar. Ahí estamos en contacto, nos estamos comunicando. Este evento va a ser para el domingo, pero necesitamos recolectar la ropa lo antes posible. Mark Nava, Mark Navarro, estuvo con nosotros en Tiempo para Hablar. Gente como él, de buen corazón, que ayude a las personas más necesitadas en lo que necesita nuestro país. Estuvo con nosotros en Tiempo para Hablar.